Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Pues si lo siento apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevó conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Mujer, niña y omor Mujer, niña y amiga Mujer, niña y vulgar Mujer, niña y ama Gracias.